En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo hacer esta estrella en dos dimensiones. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de cinco puntos. Pasamos el hilo alrededor de los dedos, pasamos el hilo por dentro del aro y lo fijamos con una cadeneta. Y hacemos cinco medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Una vez tenemos los cinco medios puntos tiramos del cordón para cerrar el espacio. Y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Empezamos la siguiente vuelta con una cadeneta. Y vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hemos hecho un punto. Aquí hacemos el aumento. El segundo aumento. El tercer aumento. El cuarto aumento. Y el quinto aumento. Para terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a repetir cinco veces el siguiente procedimiento. Hacemos seis cadenetas. En el primer punto vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un medio punto. En el siguiente punto hacemos media vareta. Y en el último punto hacemos una doble vareta. Y en el último punto hacemos una doble vareta. Y nos saltamos un punto y hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Y volvemos a repetir las seis cadenetas. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Y hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Nos saltamos un punto y hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Y volvemos a repetir 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un punto deslizado. Un medio punto. Media vareta. Una vareta. Y una vareta doble. Nos saltamos este punto y hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Y vemos que ya se nos va formando la estrella. Ya tenemos 3 de las 5 puntas. Y vamos a continuar haciendo lo que ya hemos repetido hasta tener las 5 puntas. Ya hemos hecho la última vareta doble. Así que cerramos con un punto deslizado. Y ya podemos cortar el hilo. Ya tenemos terminada la estrella.